No tengo el dato de cuántos pacientes, porque en la realidad los vamos por números y por año, por ejemplo, ese es el 138 del 2012 y así nos vamos hasta el 2018. Pero la estadística más cercana a lo que tenemos es en atenciones. Las atenciones es un poco confuso, pero bueno, un paciente puede requerir cuatro atenciones a la semana, terapia física, la consulta con el doctor, es el mismo paciente, pero son cuatro atenciones. Pero damos aproximadamente entre 900 y 1,000 atenciones a la semana. Entonces es un número un poco más claro y que yo creo que muestra más la realidad de lo que hacemos aquí. Doctor, menciona que las terapias y todo esto aquí están entre los 30 y los 50 pesos. En caso de que esta gente acudiera a un particular, a una clínica por fuera, ¿cuánto sería el costo que estarían a un estimado? Es un estimado, le digo, porque no estoy muy, no conozco mucho exactamente cuánto sea el costo por fuera, pero anda entre 300, 500 pesos por sesión, 200 pesos por sesión. Entonces, 10 veces más de lo que se pagaría aquí. Los precios de cero, el exento, porque así se clasifica, hasta aproximadamente 60 pesos, 70 pesos el más caro. Los servicios primordiales son rehabilitación, terapia física, rehabilitación y otros tipos de terapias. También tenemos consultas de especialistas.